Hola, hola, que tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal, sean bienvenidos a este nuevo informativo digital con los resultados de la etapa de hoy del Tour de Francia, la clasificación y la posición de la general en una etapa bastante movida, luchada con cortes por el viento, inicialmente con el equipo del Bora partiendo el lote en tres grandes pedazos y luego la acción del Tigninios y provocando la ruptura del pelotón principal. de ese primer grupo que estaba encabezando la etapa y cortando a corredores de la talla de Tales Pogacar y de Mikel Landa que hoy llegaron a más de un minuto. También perdió tiempo el colombiano Joan Esteban Chávez, el único de los colombianos que estaba peleando la clasificación general que perdió tiempo en el día de hoy. La victoria para el ciclista holandés Wolf Van Aert del Jumbo Visma, aquí levanta los brazos en un sprint donde se metieron entre otros el francés Julian Alaphilippe, incluso el eslovaco Petosagan que no ve una en las llegadas de las etapas, hoy recuperó el liderato en la clasificación por puntos, pero en la etapa no tiene oportunidades. ante el hombre, por supuesto, más rápido como el ciclista del Jumbo Visma, Egan Bernal, terminó octavo en la etapa y esa es una gran noticia. Además, es el líder de la clasificación de los jóvenes por la diferencia que tuvo el ciclista esloveno Tadej Pogacar. Aquí tenemos ya las posiciones, mis amigos, de la séptima etapa del Tour de Francia. Primero, el holandés Wolf Van Aert, 13-32-03, segundo, el hombre del NTT, el noruego Edward Boas van Hagen, con el mismo tiempo. Tercero, el francés Brian Cocard, de B&B Hotel, Vidal Concert, cuarto, el otro francés, Christian Laporte, del Cofidis, quinto, el ciclista belga Jesper Stuyben, del traque Segafredo, sexto, el otro galo, Clement Venturini, de la G2R, la Mundial, séptimo, otro ciclista francés, Hugo Obstetter, del Israel Star Nation, octavo, el colombiano Egan Bernal, allí metido entre los sprinters. Noveno, el líder de la carrera, Alan Yates, que hoy perdió a su escudero, Esteban Chávez, allí, en ese corte principal. Y décimo, el español Alejandro Valverde, por recordarle los 10 primeros en la clasificación de la etapa en el día de hoy. Una jornada de dramatismo desde el comienzo de la etapa, con cortes y demás. El segundo, mejor colombiano, Sergio Iquita, puesto 17. Puesto 17, reseñarle en el puesto 11, Hugo Hall, el canadiense, puesto 12, para Julián Alajulid. Puesto 13, Peter Sagan. 14, el francés, Barren Barguil. 15, Michael Chörel, del águerdo de la Mundial. 16, Román Bardé. 17, Sergio Iquita. 18, Thibaut Pinot. 19, Emanuel Borchman. 20, Guillaume Martán. Todos con el mismo tiempo del ganador de la etapa. Puesto 21, Alberto Betiol, del Education First. 22, el colombiano, Miguel Ángel López. 23, el kazajo, Alexis Lusenko. 24, el español, Luis León Sánchez. Puesto 25, para Tondo Molán. 26, Michael Gold, del NTT. 27, Primo Rogli. 28, Nairo Quintana, de Arkea. 29, Jerry Mas. Y 30, Mar Soler. Todos con el mismo tiempo del ganador. En el puesto 31, llegó Rigoberto Urán. Llegaron 39 corredores. Finalmente, el grupo principal que se cortó y quedó adelante al final en la clasificación de la etapa en el día de hoy. Gran perfumante de los colombianos. Rigoberto Urán, Sergio Iquita, Nairo Quintana, Egan Bernal. Allí metidos en este grupo principal. Lamentablemente, para Latinoamérica, Richard Carapaz. Se descolgó en los kilómetros finales del grupo de Egan Bernal. Perdió tiempo y llegó con el grupeto de Tadej Pogacar y de Mikel Landa, donde también estaba el colombiano Esteban Chávez. Gran actuación, entonces, hoy de el Jumbo Bismarck. Repite, World Van Aert. Señoras y señores, nuevamente, el hombre de Holanda muestra su clase, su categoría. Es más, en el sprint no venía bien ubicado. Salió como un fantasma por el corredor derecho, venciendo a Volkswagen Hagen y a Cocard, quienes estaban encabezando el sprint en los metros finales ante la renuncia de Julián Alaphilid, que levantó las manos protestando por algún toque de alguno de sus compatriotas, ya sea de Cocard, de Lapor o de Venturini, del equipo de la AG2R, la Mundial. Y entregamos a continuación la clasificación general individual después de una etapa movida. Primero, Adam Jace, 30-36-0-0. Segundo, Primo Rogli a 3 segundos. Todo normal allí. Tercero, Guillaume Marta a 9 segundos. También cuarto, Egan Bernal, que asciende a esa posición en la etapa de hoy a 13 segundos. Quinto, Tondo Molán, también a 13 segundos. Y el grupo de los corredores de 13 segundos, Nairo Quintana, que se mete sexto. El séptimo, Román Bardé. Octavo, Miguel Ángel López. Noveno, Thibaut Pinó. Y décimo, Rigoberto Urán a 13 segundos. Hace rato que no veíamos al colombiano Nairo Quintana allí con los primeros antes de los Pirineos, de las grandes etapas de montaña, de los grandes puertos que empezarán este fin de semana, que tendremos dos etapas que a pesar de que no terminan en alto, sí pueden considerarse importantes por la cantidad de montaña que hay en cada una de ellas. En el puesto número 11, ya a 15 segundos, Julián Alaphilid. Puesto 12 para Emanuel Boschman a 22 segundos. Igual ventaja para Harry Mas. Puesto 14, Alejandro Valverde a 34. Sergio Iquita, otro de los colombianos que hoy se benefició con el corte, ya que alcanzó a meterse en el grupo principal. Puesto 15 a 41 segundos. Pogacar ya pierde 1 minuto 28 y tendrá que remar contra la corriente. Por eso decíamos, es fácil, tercer favorito, pero también la experiencia. La experiencia de Pogacar no estar bien ubicado y la experiencia de su equipo de no tenerlo cerca en estos momentos importantes. Ya prácticamente, pues, no digamos que se despide del Tour, pero sí pierde grandes posibilidades con los favoritos. 17, Esteban Chávez, que venía cumpliendo una excelente labor. Ahora está a 1'34. Ya también pierde puntos, aunque Chávez ha dicho que él va por etapas. 18, Boque Mólemá, también a 1'34. Misma diferencia para Mikel Landa. Hombre, Mikel Landa, el español siempre pierde tiempo. Hoy está a 1'34 también porque estuvo con el corte del segundo grupo. Igualmente, Richie Poore y Richard Carapaz, que está a 2'02. El ciclista ecuatoriano, actual monarca del Giro de Italia. Para reseñar, entonces, los principales corredores, revisamos aquí. Fabio Ovaro está a 5 minutos 6 segundos. Barren Barguila a 5'48 en la clasificación general. Massimiliano Schalman a 10'46. Hoy trabajó Schalman por el equipo del Bora en las primeras de cambio de manera brutal. Fue uno de los hombres que cortó a los sprinters en los primeros cortes de la etapa. Ilnur Zakarin está a 16'39 de la clasificación general. David Houdou del Grupama a 34'12. Ya estos chicos, pues, a una diferencia muy alta en la clasificación general. El ciclista ecuatoriano Schalman está a 16'39 de la clasificación general.